El último mes de este año y con él llega también el solticio de invierno, que se caracteriza por ser el día de menor duración de luz solar en todo el año, dando inicio oficialmente a la estación de invierno en el hemisferio norte de nuestro planeta. Pero mejor veamos en qué consiste este fenómeno y por qué tendremos tan bajas temperaturas en estos próximos meses. La Tierra a lo largo del año da una vuelta alrededor de nuestra estrella solar, marcando lo que son las cuatro estaciones. Pero ahora vamos a explicar mejor en qué consiste. ¿Qué va a traer a nuestra Tierra y al Sol? Como venimos en el cunóxido de otoño, la Tierra ha iluminado por igual tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur. Si giramos ese sistema y nos desacionamos en el solticio de invierno, vemos como la Tierra se va inclinando y el Sol llega al hemisferio sur, en donde ellos ya están en verano, y en el hemisferio norte, específicamente en el polo norte, tenemos menos luz solar. De hecho, ¿sabían que en el hemisferio norte, en el polo norte, no verán la luz solar en los próximos tres meses? Pues sí, mientras que en el ecuador el Sol seguirá llegando de igual manera y el hemisferio sur tendrá más de 12 horas de luz en el día. Todo esto seguirá sucediendo en los próximos tres meses, que es cuando le damos la bienvenida a la primavera. Así que por los momentos tendremos días más cortos, noches muy largas y temperaturas bastante congelantes, específicamente en esta semana, con la llegada de esa masa de aire ártico. Así que hay que tomar todas las precauciones. Por eso, toda la información, chicos, vuelo con ustedes. Aprendiendo.